Hoy se trata de presentar la nueva propuesta, el nuevo paso y el porqué de este nuevo paso respecto a la formación dentro de Oduro. Entonces, vamos a ver un poquillo lo que se ha hecho hasta ahora. En estos dos años que llevamos de recorrido, hemos impartido dos cursos oficiales de la asociación, dos cursos que tenían una parte online y una parte presencial. La parte presencial era en Madrid una semana completa, siete horas, y la parte online se extendía durante varias semanas posteriores a esa parte presencial. En total han sido más de 200 horas de formación impartidas. Han sido más de 200 horas de formación impartidas en las que diferentes profesores, en la primera edición fuimos pocos, fuimos tres, en la segunda edición ya ampliamos, lo cual es muy bueno, y llegamos a ser creo que siete u ocho, si no me equivoco, profesores impartiendo. Al mismo tiempo, esto nos ha llevado a estar, que está actualmente en desarrollo, la primera documentación de referencia. ¿Qué es una primera documentación de referencia? No es un curso, no es un manual, ni siquiera es un tutorial que vaya de principio a fin, es una base, un repositorio que está orientado a lo técnico de momento, aunque se le abre la puerta a la parte funcional, pero como digamos hemos metido el pie ahí a partir del curso técnico, pues con los recursos que tenemos ahora mismo lo estamos centrando en la parte técnica. Y sobre todo también porque es donde existe más vacío actualmente en Odoo, en esa documentación técnica, que es verdad que está la documentación de Odoo oficial, pero sobre esa estamos desarrollando más contenidos para crear una base pues comunitaria y centrada en la parte de Odoo Community Edition. Entre otras cosas porque Odoo, como es normal, está centrándose en la Odoo Enterprise, en todos los servicios que ofrece, por lo cual, con todo, evidentemente, lo que la empresa Matriz nos proporciona, creo que somos nosotros los que es la comunidad quien tiene que cuidar el ecosistema sobre la Community Edition. Y esto, pues es un poco la intención de todo este proyecto. Sobre esa documentación de referencia viene lo que personalmente creo que es el principal proyecto sobre el que estuve este año, el año pasado, con pasos mucho más lentos de lo que me gustaría, sin duda, pero que este año vamos a terminar sí o sí y crear la primera certificación técnica, ya no solo en España, sino global, porque no existe ninguna certificación técnica. Volvemos a lo mismo, Odoo USA se centra en la parte Enterprise y esto significa que prefiere revendedores que desarrolladores, por lo cual tiene certificaciones funcionales, pero no tiene nada respecto a lo técnico. Vuelve a ser una responsabilidad que, lejos de quejarse a Odoo USA, faltaría más, que nos toca a nosotros desarrollar. Y ahí está. ¿Qué aciertos me cabe destacar? O sea, dentro de estos dos años que hicimos los cursos, ¿qué aciertos me cabe destacar? Que más que aciertos, igual se trata de cuestiones positivas, cuestiones que hemos demostrado o que se han demostrado en estos dos cursos respecto al tema del proyecto de la formación. Bueno, pues una importante es que, sin duda, atrae nuevos asociados. Creo que tanto el año pasado y este año, el crecimiento de asociados, en un gran porcentaje, si no todos, pero el gran porcentaje ha venido por la parte de inscribirse en el curso y entrar. O sea, es una puerta de entrada, es un canal de entrada que creo que antes faltaba. Faltaba cuando yo entré en el mundo de Odoo o cuando entrasteis la mayoría de vosotros, pues faltaba una referencia que te permitiera entrar con cierta confianza. De mejor o peor modo, desde luego tenemos mucho que mejorar, pero estamos creando ese canal de entrada y eso es muy positivo y aparte creo que se demuestra que tiene impacto. Se demuestra que tiene impacto porque hemos tenido más demanda de la que pudimos asumir. Estamos dando solución a ese problema, a un problema de muchos implantadores que quieren entrar en el mundo de Odoo. El mundo de Odoo no tiene solo complejidad técnica, tiene, sino también además, una complejidad cultural, por decirlo así. La mayoría de las empresas, ayer lo veíamos en el gráfico que pusimos en la asociación o que lo visteis, el 50% se puede decir que son implantadores de Odoo, los que vienen a la formación técnica, pero hay otro 50% que no vienen ni del mundo open source o que son incluso implantadores de sistemas como puede ser SAGE, SAP, etcétera, que no tienen un ecosistema ni parecido al de Odoo Community Edition. Sí que igual más parecido al de Odoo Enterprise, pero el Odoo Community Edition no. Y esto significa que para ellos es desconocido la forma de trabajar respecto al software libre. Esto es una barrera de entrada muy importante, es una barrera cultural de entrada casi. Son empresas que les cuesta entender cómo se trabaja en comunidad, cómo funciona el Odoo Community Association. Entonces, es parte de esta formación y de este proyecto el facilitar eso, el explicar la importancia de esto y además el cómo conseguirlo, el cómo superar esas barreras de entrada que pueda haber. Esto creo que fueron los aciertos, o sea, los puntos que salvaguardaría y que además me animan a seguir con el proyecto y nos animan a potenciarlo. Pero por supuesto para potenciarlo también tenemos que repasar cuáles fueron los límites o los errores que existen en estas ediciones. Entonces, el primero, sin duda, el hecho de tener una semana presencial en Madrid dispara todos los costes indirectos en la parte presencial. No solamente los costes para la organización, que también hay que desplazar a los profesores, hay que... las dietas, etcétera, sino también los costes para los alumnos. Y no es solo coste económico, que también, evidentemente, cinco días en Madrid cuesta tanto como el curso, sino los costes a nivel de coste de oportunidad. Tú tienes que estar una semana concentrado en esas... en esas... en esas... en esas sesiones intensivas. Y bueno, tiene partes buenas, evidentemente. Conoces, ves la cara, haces más grupo, pero tiene partes que limitan, limitan el alcance sobre todo. Durante esa semana, y lo tengo que admitir así, ni en uno ni en otro curso hemos sido capaces de nivelar. Y eso que en el segundo hicimos intentos con una sesión previa, con una preparación de contexto, etcétera, para intentar que el grupo fuera más ecuánime, para intentar que si la semana presencial empezaba el lunes y terminaba el viernes, que el viernes llegaran todos con un nivel base más ecuánime. Bueno, hubo, digamos, cero... cero... cero consecución de este objetivo. De este objetivo, no. Evidentemente, el nivel se... 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 se equilibrió un poco, pero para nada lo suficiente para un aprovechamiento íntegro de ese curso. O sea, dicho de otro modo, hubo gente que llegó el lunes y se fue el viernes aprendiendo un casi nada. Hubo gente que le sacó más o menos partido y hubo gente que llegó y aprendió demasiado, por decirlo así. Son demasiadas cosas nuevas, demasiado perdido y le costó mucho seguirlo, ¿no? Esto es un problema importante porque aún por encima estamos hablando si lo juntamos con el de los costes que tiene asociados. Y después otra parte muy importante. Todo esto, la semana presencial, los altos costes, etcétera, hace que no podamos dar ninguna respuesta a tener incidencia en áreas como es la educación reglada, ¿sí? O sea, igual que Microsoft en su día se encargó de que en todos los colegios de España hubiera un Windows instalado, por decirlo así, como ejemplo, pues nosotros deberíamos encargarnos de que Odoo esté como un sistema en la educación pública, por lo menos, ¿sí? Como un sistema de referencia para el aprendizaje. Cuidado. Es verdad que me estoy centrando en la parte técnica, o sea, estaríamos hablando de ciclos de desarrollo, de ciclos de sistemas, de universidades, de cursos de verano, de universidades, etcétera, pero también se podría traspasar si el modelo funciona y ojalá acabe siendo así a áreas de gestión empresarial y áreas mucho más funcionales, ¿sí? O sea, es un modelo que yo me estoy centrando en la parte técnica, pero que si conseguimos modelizarlo y que funcione la parte técnica, lo traspasaremos a la parte funcional, ¿vale? Esa es un poco la idea de este proyecto. Entonces, digamos, con esta lectura de los problemas, de los aciertos, de esta lectura, ¿cuáles son las conclusiones y los objetivos que deberíamos marcar y que están encima de la mesa ahora para la siguiente ronda? Bueno, pues evidentemente tenemos que reducir barreras, tenemos que conseguir que esta formación tenga mayor alcance y además que siga siendo confiable o incluso que sea más confiable, cuanto más alcance, más confiable va a ser y por supuesto mejorando la calidad, cada vez mayor calidad. Tenemos que apoyar las iniciativas del profesorado de formación reglada, tanto en FP como en universidades, ¿sí? Durante este proceso he hablado con varios profesores de formación profesional y pues para entender un poco el funcionamiento que tienen los centros y saber cómo realmente pueden aceptar recursos para insertarlos en los centros de formación. A ver, es verdad que la asociación tiene una fuente de ingresos o tuvo una fuente de ingresos importante gracias a la formación, pero no debemos de perder el foco de que ese no es el objetivo de la asociación. El objetivo de la asociación no es monetizar la formación per se, no es el fin último, ¿no? Está bien porque nos permite hacer más cosas, pero no es el fin último. El fin último y la formación debe servir a ello es que Odu tenga mayor alcance y que tenga mayores garantías y seguridad, ¿no? Entonces, el encontrar formas de que Odu llegue a los centros públicos de formación es un hito que considero imprescindible. Además, tenemos que canalizar y apoyar la entrada de nuevos colaboradores en OCA como la mayor garantía de la evolución en abierto, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que crear un ecosistema del mismo modo que lo está creando DUSA en la Enterprise, crearlo en la Community. Un ecosistema que posibilite que los implantadores sepan que pueden trabajar con la Community también y las ventajas que da eso respecto a la Enterprise. Igual que Odu se encarga de promocionar en la Enterprise y no en la versión abierta, ¿no? Ahí vuelvo a lo mismo, es la comunidad que tiene que trabajar en todas estas líneas y la asociación española Odu como un actor más dentro de la comunidad con alcance en el territorio nacional, pues me parece un gran ensayo de pruebas para todo esto, ¿sí? Sí, al final se trata de esto, de proteger la confiabilidad de Odu, Community Edition y sin limitar su libre acceso. Para esto es el punto importante de la certificación que es una pata más de la formación, ¿no? Probablemente la pata más importante. Crear esa certificación técnica es lo que nos va a permitir dar un mínimo de garantías o incluso emprender un camino que nos permita garantizar o dar cierto grado de garantías sobre que la empresa, freelance, autónomo o amigo que te está implantando un sistema de gestión empresarial lo haga con los conocimientos mínimos necesarios. Todos, creo que todos los que trabajamos y que estamos en el mundo de Odu vemos cómo a diario hay un goteo de proyectos rebotados que tienen una incidencia más pésima para lo que es la marca del proyecto, ¿no? O sea, me cuesta muchas veces cuando tengo discusiones con personas que tienen este tipo de imagen de Odu, de que no es confiable el explicarlo y muchas veces, pues no lo sé. Es, digamos que el Stradivarius, que es un violín que cuesta 40 millones de euros con madera que suena perfecto, si lo cojo yo y lo toco, no le va a gustar a nadie y van a pensar que es un violín de mierda, pues esto es un poco lo mismo. Si alguien que no tiene los conocimientos base para implantar esto, lo implanta mal, rompe el sistema, por desgracia, muchas veces quien se ve danificado es el sistema. Cuando el sistema permite y creo que tiene una calidad técnica excelente. Entonces, para trabajar en todo esto y para mejorar en estos fines, en estos objetivos, ¿cuáles son las líneas de trabajo o cuáles son los objetivos 2020-2021? Bueno, en realidad 2020 porque el de online, la fecha límite para sacar la primera propuesta es 2020 y lo que tenemos aquí es un objetivo que une tres puntos importantes. Los cursos pasarán a ser un itinerario digital, o bueno, esa es la propuesta inicial, vamos. Un itinerario digital significa una serie de contenidos de learning que están basados en diferentes apartados. En lo que se está trabajando ahora es un curso base técnico, que son unos 40 apartados. Esos 40 apartados tienen su vídeo explicativo centrando el tema y tendrán un tema también por escrito con prácticas y ejercicios sobre ese apartado. Entonces, cuando cogemos un bloque, como es la certificación técnica base, bueno, perdón, el curso base técnico, cogemos ese bloque, se divide en los apartados en los que va a constar y después se desarrollan los contenidos, ¿no? Después, el tema justamente es cómo, quién y de qué modo se van a desarrollar esos contenidos, que es un poco lo que está ahora también discutiendo o mirando las posibilidades. Este bloque, el primero con el que vamos a empezar, que es correlativo a lo que se hizo en los cursos técnicos de los años anteriores, pues este curso va a ser el curso base. Pero este curso base, si funciona, ya es un modelo a aplicar para diferentes otros cursos. Quiero decir, quién te quita o quién nos va a quitar que podamos ir abriendo y ramificando la formación, teniendo además, cada vez, formaciones más especializadas en diferentes áreas de implantación. Incluso dando el salto en su momento, aunque ahora me cuesta más visualizarlo, pero dando el salto en su momento a las formaciones funcionales, ¿sí? Me cuesta más visualizarlo porque Odoo SA ya trabaja mucho en eso y porque es un poco, bueno, por falta de recursos y de forma. Pero si lo conseguimos hacer en la parte técnica, el mismo modelo será aplicable para la parte funcional y eso es muy interesante. Hace falta iniciativa y recursos. Vale, cada bloque, como va a ser este, de la formación técnica base, va a tener una certificación asociada. O sea, si yo hago el curso, o aunque no lo haga, pero si yo me presenta el examen de certificación de ese apartado, de ese bloque, tendré la certificación de ese bloque. Como digo, si esto se ramifica, el potencial es que en un futuro tengamos implantadores especializados en diferentes áreas. Demostrarles con cierta garantía sobre que tienen los conocimientos necesarios sobre el área en concreta, ¿sí? Yo, por ejemplo, llevando casi 10 años con Odoo, hay muchas áreas en las que estoy desactualizado porque no los he tocado desde la V8, pues ya directamente en la vida he tocado nada sobre esa área, ¿no? Y la implantación en un ERP, pues es muy diferente. Por lo cual, este modelo lo haremos sobre la parte base. Esta parte base llevará su certificación y después, como he dicho, la certificación no es solamente... Estamos trabajando para dar cobertura a la versión común y que he dicho. No nos importa solamente, desde la perspectiva de la asociación, que tengan los conocimientos técnicos. No, no nos importa solamente eso. Nos importa también que sepan trabajar en comunidad, que sepan cuáles son las herramientas de las que disponemos, que conozcan OCA, que conozcan los Guidelais, que sepan que no puedes hacer un módulo como te da la gana por ahorrar costes y tal. El precio y la deuda tecnológica que implica eso. Si lo haces, que lo hagas con ese conocimiento. Entonces, el examen de certificación está basado en esto. No es simplemente explícame cómo funciona un record set. No es simplemente eso. También, evidentemente, pero está basado en que sabes trabajar en la Odoo Community Edition. Y los code sprints son una parte muy importante de esto. Entonces, en la propuesta inicial, justamente se intenta que el code sprints y la certificación tengan una alta sinergia. Todavía no está exactamente claro cómo va a ser esto, pero lo más probable es que los exámenes de certificación se hagan justamente coincidiendo con los code sprints que se hagan anuales. Después lo vemos. Pongo ahí esa imagen, que en realidad, evidentemente, no son los cursos, pero es para hacer una visualización de cómo sería un itinerario de un curso. Tendría apartados, numéricos, diversidad de profesores. Esto es un objetivo importante para nosotros. Al final somos muchos asociados, muchos más técnicos en la comunidad. Aún hay muchos más. Y aunque para arrancar vaya a costar un poco implicar a la gente, es un objetivo importante que se vean caras, que se vea participación de diferentes implantadores en diferentes apartados. Por lo cual, tendremos un curso en el que, siguiendo un itinerario, te permita consumir y además conocer a muchos de los de la comunidad de una forma más directa. Y esto es algo muy atractivo. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, que la rueda ande. Conseguir inercia, una renovación continua de contenidos digitales. O sea, Odusa con una versión por año. Veremos cómo podemos conseguir esa velocidad a nivel de contenidos, pero en realidad, si durante este año tenemos los contenidos de estos cursos, si ya está estructurado y ya sabemos los contenidos que existen, pues durante este año iremos construyendo los contenidos para la siguiente versión. Viendo los cambios que existen y aquellos vídeos o aquellos apartados que necesitan ser revisados. Revisados. Vale. Va a ser cosa de la asociación, va a ser cosa de la junta o, mejor dicho, de un equipo de trabajo de cualquier persona, aunque no sea de la junta, el revisar y coordinar esto. Decir cuáles son los apartados que necesitan ser renovados y cuáles no. De todas formas, esto es un siguiente paso porque ahora mismo el objetivo es crear la primera base. Por lo cual, ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos. La propuesta inicial habla de dos eventos al año, que va a ser el CodeSpring y certificación. Por lo cual, las únicas fechas que tenemos que nos atan a tener un Day Online como alumno, digo, como consumidor del curso, que me atan a tener un Day Online para seguir el curso y para tenerlo listo, pues son las certificaciones en el caso de que me vaya a presentar. Esto significa que si yo me estoy haciendo el curso y lo estoy haciendo a una velocidad, ya sea por los conocimientos iniciales que tengo o por el tiempo que tengo de dedicación a una velocidad que me va a llevar nueve meses a hacer el curso entero, pues me espero al siguiente evento de certificación y en aquel en el que yo quiera me presento y fuera. Al revés que con el curso actual en el que se te obligaba a seguir un ritmo al igual que el grupo. Bueno, eso es un problema de todas las formaciones presenciales que creo que ya conocemos. El tener esto sí que nos va a permitir entrar en las formaciones regladas. O sea, es un recurso que nos abre mil posibilidades para que los profesores o incluso los alumnos de centros de formación, universidades, etc., puedan consumir y puedan llevar estos contenidos y estos cursos a los centros de formación. Creo que a todos nos interesa que en los ciclos de formación de FP los alumnos salgan conociendo DUP. Ya hay muchos profesores que están haciendo esto, pero después de haber hablado con dos o tres que lo llevan a cabo, pues también conozco las dificultades que tienen para llevarlo a cabo. Creo que esto puede ser un gran apoyo para ellos. La asociación, como tal, no crea los contenidos del curso. Se hace por parte de asociados o de creadores. O sea, estamos suplantando la posición del profesor que había en el curso. Ahora ya no es un profesor, ahora es un creador de contenidos. Pero la asociación sí que apoyará, de todos los modos posibles, que ese contenido sea de alta calidad, porque eso es importante. Por lo cual, el material de grabación será de la asociación y para aquellos que no tengan los dispositivos, luces, micro, etc., se generará el material. Y además, todo el proceso de poseedición y para que el curso quede, para que el apartado quede grabado con la calidad necesaria, también será llevado a cabo por la asociación. Este 2020 tenemos el día online de tener el primer curso de los 40 apartados con la formación técnica disponible. Y todo este proyecto, ¿en qué consiste? Pues lo que comentaba, lo que yo creo que es más importante. Construir un ecosistema alrededor del Odup Community Edition que permita ampliar y dar cobertura en el mercado a esta solución, a esta herramienta. Por lo cual, es trabajar en una línea que tiene una alta sinergia con todo esto. Las certificaciones, sin duda, un pilar. Posibilidades como ofrecer recursos de servidores por parte de la asociación o dos montados, pues igual para centros de formación, igual para FPs, lo que sea. Listas de correo, foros, documentación de referencia, que es donde la documentación base en la que se basarán los cursos, el learning y las certificaciones, contenido multimedia, itinerarios digitales, o sea, los cursos y, por supuesto, la organización de los code sprints. Al final, si os fijáis, esto es un material, son materiales completamente digitales, son recursos digitales, son recursos que no implican el consumo material de recursos. Y, entonces, esto tiene que ser el apoyo, pues esto, para los centros de formación, para talleres online o presenciales, porque, cuidado, que no se vaya a hacer oficialmente una parte presencial del curso, no significa que, igual que los code sprints, no se puedan hacer seminarios, talleres, etcétera, incluso juntando parte presencial y parte online. Y, por supuesto, los grupos de trabajo. Con esto, planteamos un calendario en la asociación. Esto es un ejemplo, no está decidido, que conste en cuanto esté decidido, pues se comunicará por parte de la asociación a un newsletter. Pero, bueno, lo que tendremos es un calendario en el que todos estos recursos digitales están disponibles todo el año y centraremos en, personalmente, creo que mínimo dos fechas, dos eventos anuales en los que se juntará la propuesta de certificación más code sprints. Después, hay líneas como hacer code sprints, periódicos mensuales o bimensuales, de forma constante, para que cuando vayamos a un code sprint, para cuando vayamos a un code sprint presencial, podamos, esté todo ya mucho más rodado y se desarrolle de forma mucho más rápida. Y son todo líneas interesantes. Al final, lo que queremos es acabar de unir los puntos de los diferentes trabajos que se estuvieron haciendo durante este tiempo. Y, bueno, pues realmente esto es un poco la presentación del proyecto. Esto, como fecha, ya digo, la certificación tiene como fecha límite este mismo 2020. El primer examen de certificación se hará sobre los alumnos que ya adquirieron el derecho a él. Y para esto, también, al mismo tiempo, durante este verano y durante los próximos meses, se empezará a trabajar en la creación de contenidos. O sea que, estad atento a los newsletters por parte de la asociación, cuando se publique ya el modo de aportar y de contribuir en este proyecto, y todos aquellos que estéis interesados en aportar, ya sean contenidos o en ideas incluso, pues, estéis invitados, por supuesto, a participar en él. Y, como decía, pues, no... Si tenéis... Como somos poquillos, estamos en familia, si queréis preguntarme cualquier cosa, tenemos... No hay problema, tenemos tiempo. Si lo puedo responder. Sí, ahora... Buenas. Yo tengo una duda. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí. ¿Estoy entendiendo que el contenido va a ser como libre y solo se va a pagar por la certificación? ¿O lo he entendido mal? Está justamente al debate eso. En principio, o sea, aquí hay dos formas de hacerlo. Una es el contenido, se va a limitar el uso, ¿sí? El contenido de los... O sea, perdón. El contenido base de la certificación, o sea, ese contenido de referencia que se está desarrollando, eso sí que va a ser de libre acceso, pero eso no es un curso. Eso es un contenido de referencia de documentación técnica, sobre el que se basa la certificación. Y ese va a estar publicado. Y sí que la... Bueno, por lo menos en la junta anterior se decidió que fueran abiertos. Los cursos, los cursos, todo el contenido multimedia, se ha discutido sobre si hacer un curso de pago. Curso de pago más certificación, paquetes de este tipo. Si hacerlo abierto para asociados y hacerlo cerrado para afuera. Si crear becas o si directamente, del mismo modo que los cursos anteriores se han pagado, pues si quieres hacer este curso pagas, aunque sea, evidentemente, a un coste mucho menor que el curso presencial, porque también es mucho más barato, ¿no? Entonces, después de darle vueltas y de estar discutiendo ya en la anterior junta cuál es la mejor línea, realmente aquí el problema está, por decirlo así, en cómo hacemos sostenible el proyecto a nivel económico y cómo conseguimos mayor alcance de este proyecto quitando barreras de entrada. Y ahí está un poco la balanza en este punto. No está aún claro y se acepta todo tipo de opiniones, por supuesto, respecto a si es bueno hacerlo en abierto o medias tintas. Entonces, que puede haber muchas, puede haber muchos grises, desde el blanco hasta el negro, desde el te cobro 300 euros por alumno que haga el curso, es totalmente abierto, pues ahí hay muchos grises. Yo lo decía porque la mayoría de certificaciones tienen como la documentación básica para hacer la certificación como abierto, para que la gente se pueda presentar solo a la certificación. Por ejemplo, la gente que ya lleva tiempo implantando, que solo se... ¿Sabes? Algo así era la idea. Esa sería la documentación base, esa sería la documentación base de referencia y esa sí que va a estar en abierto porque fue ya lo que se ha decidido. Aparte de que la documentación base es una documentación que tampoco se le va a pagar a los creadores de esa documentación base, ¿de acuerdo? O sea, es una documentación que se hace por la comunidad como una documentación de referencia. Es verdad que hay un equipo detrás que se va a encargar de que exista la documentación necesaria para el examen de certificación, ¿sí? Pero realmente lo que vamos a estar motivando mucho es que, oye, revisa la documentación, que tenga un poco la garantía de la comunidad entera. Esa documentación está aprobada por la comunidad, no por mí, aunque yo haya dado el primer paso y creado el gran primer porcentaje. Pero en realidad, evidentemente, lo que buscamos y es un objetivo importante de esto es que sea la comunidad que construya esa documentación, ¿no? Pero bueno, ya sabes que cuesta que coja inercia al principio. Acláranos, Darío, porque si quieres, vamos, para dejarlo más claro, la certificación es algo independiente del curso técnico. En estos últimos cursos técnicos, muchos de los alumnos que han realizado ese curso técnico son personal interno de empresas que han querido crear su departamento técnico. Y ese tipo de perfiles no necesita una certificación, ¿vale? Porque saben que su vida laboral siempre va a estar en la misma empresa o porque simplemente necesitan unas nociones básicas para tener luego un partner o un implantador que le siga acompañando a nivel más profesional, más desarrollo. Entonces, esta gente sí que necesita ese curso técnico, pero no se va a certificar seguramente. Entonces, por eso también es independiente una cosa de la otra. Lógicamente, sí que se va a... La cuestión era esa, ¿no? Que la documentación en la que esté basada la certificación, si están abiertos o no para poder presentarse la certificación sin necesidad de hacer el curso, ¿no? Entendí. Que no sé... No estoy viendo... Veo a Ramón y a José. ¿Quién preguntaba esto? Yo, yo. Ángel. Ángel. Ok, no te veo. No sé por qué. Ángel Panestik. Sí, 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 pero... Es que solo ves cuatro. Ponlo en modo cuadro. Vamos, en modo gris. Creo que... Sí, me parece cuatro. De igual. Vale, vale, vale. Pues... Pues eso, Ángel. La documentación va a ser en abierta. Eso sí que está decidido. Digamos que lo que está en... En discusión, aunque se tiene que aprobar ya, digamos, por parte de la Junta. Ahora la Junta, como sabe, se renovó ayer. Pues en la siguiente sesión habrá que decidir cómo se va a hacer. Y, por supuesto, que se vaya a hacer así ahora no significa que el próximo año con el aprendizaje no se cambie por una mejor forma. Pero lo que se tiene que decidir es cómo la distribución de los cursos. O sea, si se va a comercializar, si va a ser una herramienta de comercialización para hacerla sostenible y poder, digamos, por ejemplo, pagar a los contribuidores y creadores de contenido. O si, por el contrario, vamos a ser capaces de ganar alcance quitando esas barreras de entrada, pues imagínate que ojalá la gente aportara a todo el mundo su granito de arena en creación de contenidos y no supusiera un peso suficientemente grande, excesivamente grande para nadie a la hora de hacer esa aportación como para no poder hacerla sin retribución. Pero es difícil y realmente me cuesta... En este punto que dice Dario es importante que ahora sí que comentéis vuestra opinión. El feedback es necesario. Entonces, igual que ha hecho Ángel, bueno, Ángel ha sido una duda, sí que necesitamos el feedback de los que estáis por lo menos en esta reunión y que opinéis sobre cómo veríais vosotros la viabilidad para sugerirnos ideas, cuestiones o cómo realmente va a aceptar luego la comunidad, las vías que se vayan a abrir. Y bueno, y para los que lo vean online, pues por supuesto, Frank, ¿cuál es el buzón de correo para esto? El de hola arroba, al final de la grabación aparecerán los contactos y en YouTube, en los comentarios, nos podéis dejar también vuestras sugerencias. Y sí que os pediríamos, pues ya te digo, que en este momento ya que sale esta discusión sobre el tipo de modalidad, sí que abriséis el micro y nos dijeráis qué opináis sobre este planteamiento. No me hagáis poner nombres, porque como tengo confianza ya con algunos, ¿sabes? Os pido Josep. Josep, que siempre tiene opinión al respecto, pues... No sé, creo que se ha liado. Lo ha dejado para mirarlo después, pero... No, no, estoy aquí, ¿eh? Ah, hola, Josep. Yo escucho, yo escucho. Tengo ideas, pero le estoy dando... Estoy asimilando todo lo que has explicado. A ver, claro, sí, lo entiendo. Yo llevo dos años... Es un cambio muy... Totalmente diferente a lo que hemos hecho como alumno de la certificación de este año, ¿no? Entonces, claro, es un cambio de rumbo. Pero bueno, Josep, tú lo has vivido, ¿no? Tú lo has vivido los problemas que... O las limitaciones, no voy a decir problemas, porque también hay ventajas que me he callado. O sea, en el grupo de este año, pues, oye, se ha hecho un buen grupo, ¿sí? Y eso ha sido gracias a la parte presencial. Difícil hacerlo, ¿no? Pues igual esa parte hay que compensarla más en los code sprints presenciales o con eventos que sean presenciales y online al mismo tiempo, ¿no? Pero sí que... No sé qué opinas tú sobre esa carga tanto económica como de recursos, incluso de los niveles que hay en el grupo esa primera semana, sobre todo, de la semana presencial. Sí, la semana presencial fue una diferencia de niveles muy dispar. Había gente que se aburrió a lo mejor y otra que aprendió, pues, muchas cosas, porque muchas eran básicas. Entonces, pero, bueno, después has hablado del coste, el coste-oportunidad, ¿no? De estar una semana allí y tal. Sí, es cierto, pero yo creo que es necesario el contacto... La piña que se hizo esa semana con los que estábamos allí, que luego se ha continuado en diferentes foros, en diferentes herramientas online, chats, telegrams y tal. Eso... Ostras, eso es muy bueno. Eso ha sido muy bueno y se ha potenciado. Bueno, luego nos ha cogido todos el COVID en medio y hemos trampeado y hemos avanzado como se ha podido, ¿no? Pero yo esa semana, independientemente del coste, yo creo que es necesaria para asentar esas bases. Sí que es cierto que los diferentes niveles, a lo mejor, se tendría que hacer, no sé, una prueba tipo texto, tipo algo, para ver si técnicamente dónde estás y, a lo mejor, pues, organizar dos niveles. Uno más iniciación y otro más avanzado. No lo sé. Eso lo tenemos visto, pero yo la verdad que la forma de nivelar un grupo no es una cuestión ya solamente del nivel a nivel técnico, sino que es una cuestión de diferentes herramientas o de entender bien el ecosistema. O sea, hay gente que funcional no sabe nada, técnico sí. Es muy difícil eso. No lo vi posible. O sea, lo intenté este año. Lo intenté y se intentó hacer una segmentación, ver un poco los diferentes perfiles. Se trabajó bastante eso. Pero se iban dando ejercicios avanzados al que ya acababa y el que se quedaba más atascado. Claro, pues, bueno, yo personalmente estoy satisfecho. Luego, bueno... De todas formas, Josep, Josep, yo estoy muy de acuerdo con la parte que dices tú. Pues al final somos personas, la parte de contacto, etcétera, está bien. Y me encanta, vamos. O sea, lo suscribo. Pero creo que lo podemos balancear al CodeSpring. O sea, quiero decir, podemos potenciar más el CodeSpring, que además no es ya tan obligatorio. Hay mucha gente que se queda fuera del curso por no poder venir a esa semana presencial y no se engancha después. Entonces, sin embargo, en el CodeSpring, siendo más voluntario o teniendo ya el tema de la certificación, etcétera, ya vienes más rodado. O sea, sí que vas a venir con un equilibrio mejor de niveles. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y nos podemos ir de cañas igual, vamos. Aparte de lo que dice Darío, el tema del learning en este caso ya no es una necesidad de facilitar un poco el momento en el que haces el curso y demás. Hay asociados que tienen incorporaciones de recursos técnicos que no les quieren formar ellos y les necesitan para ahora. Con el curso técnico había que hacer una planificación previa que nos permitiera un poco estructurar muy, muy, muy a largo recorrido cuándo se va a hacer el curso. Y, lógicamente, una empresa que quiera insertar nuevos recursos en un momento puntual, pues no puede esperar a que ese curso esté en inicio o al siguiente curso, que es lo que nos ha pasado también un poco este año. Y ese es un perfil de los alumnos también importante, empresas asociadas que realmente quieren un recurso o formarle para allá. Y el learning nos permite satisfacer esa necesidad del asociado. Además que mil euros para una empresa implantadora no due, igual no es mucho dinero, pero cuidado, para un chaval que quiera aprender y meterse en el mundo por su cuenta, cambia la cosa, ¿sí? O sea, al final estamos intentando, justamente, es un poco la discusión del alcance. Cuantas más barreras pongamos al alcance, más difícil va a ser llegar a más sectores, a más gente, ¿no? Y nos vamos a quedar más encerrados a lo que en nosotros mismos. Y eso es un poco lo que se pretende romper. Pero, bueno, de todas formas, suscribo todo lo que ha dicho Josep. Tenemos que mantener y es muy productivo esa parte presencial. Lo que pasa es que yo creo que me centraría en los code sprints. También nos comento una cosa, el tema presencial, muchas veces, es la forma, las personas que forman ese grupo, que eventualmente, en este caso, sí que ha habido esa piña, pero en otras ocasiones, por estructura, por diferencias, pues igual no existe. Entonces, realmente, al final, tampoco sabes si realmente lo que es la presencia física va a generar siempre en el germen de un nuevo grupo. Vosotros habéis tenido mucha iniciativa propia, yo sé por qué tú has movido el tema de Discord, que igual en la asistencia del curso, Darío te lo puedo decir, del año pasado, pues igual no existió. Teníamos bastante gente que se iba a apuntar al curso de este año y residía en Madrid, que al final no se apuntó. Pero si, al final, toda esa gente que se iba a apuntar de Madrid se acababa apuntando, todas las personas que fuisteis al hotel y todas esas charlas y comidas, igual no se hubieran generado también. Entonces, bueno, sabemos que es una balanza, pero también tenemos que facilitar un poco la creación de un mayor número de recursos técnicos en España, porque sí que son necesarios y el e-learning sí que lo va a permitir. Y además, el reforzar la comunidad, justamente, mola centrarnos en la comunidad, o sea, en la comunidad de todas las personas que trabajamos sobre este sistema y que, además, lo dicho, al final lo hacemos con una filosofía propia de trabajo. No, insisto en el tema, no somos revendedores de Odoo Enterprise, quien es revendedor de Odoo Enterprise, que me parece genial, pero no es el curso para ellos. Es el curso de quien quiere incorporarse en una forma de producción que es el que se desarrolla en el mundo de Open Software, el que desarrolla la OCA. La comunidad está ahí. El CodeSprint, justamente, sirve para hacer más comunidad y salir un poco de la cueva, sobre todo eso. Yo también iba un poco también a la pregunta de ese modelo que dice Darío, de si el curso tendría que ser más, pues eso, gratuito para determinados perfiles, becas para particulares, queríamos vuestra opinión también en esas líneas. Entonces, intentar que cada vez haya más recursos y no sabemos también si realmente va a tener, tenemos claro que primero tenemos que tener la base y ese learning montado y que luego, lógicamente, la forma de venta o la forma de monetización del learning, pues la iremos viendo según vaya pasando el tiempo. Pero debemos tener también una opinión inicial de todos vosotros. Y sobre todo también, que esta es una pregunta al aire, ¿cuántos de vosotros participaríais en este proyecto? O sea, sinceramente, y aún no se acaba de ir. Hacer un módulo, hacer un vídeo de uno de los módulos del curso puede conllevar un vídeo de media hora más la documentación por escrito para ese módulo. Pueden ser unas cuatro horas de trabajo hacer ese módulo, en el que además tienes que hablar a cámara, tienes que desarrollarlo. O sea, quien dice cuatro horas, para una persona que en cuanto se mira, se corta y vuelve a empezar, pues puede ser ocho. O sea, es un esfuerzo, no digo que no. Pero claro, primera cosa es que hubiera 40 contribuidores, cosa que en esta primera edición me parece una fantasía. Pero que hubiera 40 contribuidores haciendo cada uno ese vídeo, otra cosa es que para arrancar, pues fulanito se tenga que hacer la mitad y fulanita la otra mitad. Eso sí que son muchas horas y sería imposible comprometer, ni siquiera yo lo podría desarrollar al 100% de forma completamente altruista, porque es demasiada carga. ¿Necesitaríamos un mínimo para desarrollar esto? Digamos, sin un coste alto asociado y poder ganar alcance gracias a no meter barreras de entrada a los alumnos, pues sí, mínimo necesitaríamos 10 contribuidores en la documentación. Y ahí está la duda. No se trata ya de la financiación para la asociación, no se trata de eso. La financiación para la asociación no es tan problemática, en primer lugar, porque es verdad que perdemos una fuente de financiación, pero no es el objetivo hacernos un monto de capital enorme en la asociación. El objetivo es desarrollar proyectos y hacerlos, llevarlos a cabo, ¿sí? Se decía, o sea, da igual que acumulemos capital si después no se desarrolla nada con eso. Y entonces, el hecho de que la asociación no gane dinero con los cursos, en primer lugar, se podría llevar a la certificación y eso sí que ser un ingreso que manteniera los costes necesarios para poder desarrollar el otro, pero claro, para eso es verdad que tendría que ser mucho más comunitario el proyecto, ¿no? No se trata de contratar a tres profesores para que den un curso. Se trata de que la gente pueda ayudar y colaborar y tener presencia grabando, pues, y creando uno de los módulos o dos o tres de los módulos de un bloque de formación, ¿no? Como va a ser este curso va a ser. Bueno, yo creo que se va a intentar esta opción, pero se va a intentar para poder cumplir las fechas, etcétera, con un periodo en el que si se ve que hay un feedback y que se ve realista, pues, pues genial. Y si no, igual, por acelerar esta primera edición hay que buscar otra fórmula. No lo sé, sí que es algo que tenemos la próxima junta, el día 6. En esa junta creo que se tiene que decidir esto para no retrasarlo demasiado, ¿sí? Ya llevamos dos años dándole la vuelta a todo esto de las formaciones y certificaciones. Y entonces, sí, aunque ahora estamos aquí cuatro, pero cualquiera que tenga una idea respecto a esto, una fórmula, una propuesta, lo dicho, a través del correo o estaremos para revisarla. Se abrirá grupo de trabajo también para todas estas cuestiones. Intentaremos coordinarlas más y más. Aquí hay gente que está participando en algún grupo de trabajo ya de la asociación y abrir más grupo de trabajo para el área de formación y contenido y certificación. Por mi parte, yo me apunto a intentar generar contenido y aportar ideas. Ya lo hablaremos con más palma, pero por mi parte, sí. Ok, genial, José. A ver, yo creo que si fuéramos, ya digo, ¿eh? Bueno, entre cinco y diez, más tirando a diez, los que hiciéramos este primer empujón, se abren muchas posibilidades. Y, bueno, y haciendo un esfuerzo, no digo que no por cada uno de nosotros, pero no un esfuerzo como, oye, pues que te quite de... de las necesidades básicas, vamos. O sea, un esfuerzo por tirar con el proyecto para adelante. Oye, Anne nos dice que ella podría revisar. Nos lo dice por el chat. Ok, genial. Bueno, pues, a ver, lo dicho, para que tengamos un poco unas fechas concretas y unos siguientes pasos, como se acaba de modificar la junta y tenemos la nueva junta, pues no nos queda más que esperar hasta el próximo lunes 6 para hacer esta junta y realmente ya aprobar este proyecto y lanzarlo para adelante. A partir de esa junta probablemente vendrá seguida de un comunicado para todos vosotros, entiendo que estáis todos de asociados o inscritos en el newsletter de la asociación. Es importante que el que no esté inscrito en el newsletter para saber las novedades nos lo comunique. Claro. Entonces, se utilizará ese canal para todas las comunicaciones respecto a esta línea de trabajo. Sí que tenemos el objetivo de sacar esa primera certificación, incluso de tener este primer bloque del curso técnico básico en el 2020. Esto significa que, bueno, que evidentemente julio, agosto, septiembre necesitamos tener distribuido y generar todos esos contenidos para el curso. Entonces, pues bueno, si se va a hacer, ya digo, si se va a hacer de forma retribuida a los creadores o no, es algo que se va a discutir en la siguiente junta y que yo creo, desde mi punto de vista, que va a depender del grado de carga que exista para los creadores de contenidos. Lo cual es proporcionar al número de personas que aporten. Si cada uno da su grano de arena, creo que no va, que vamos a poder ganar mucho alcance gracias a reducir coste. Y sin embargo, tenemos que, digamos, sacar una licitación para que la gente dé el feedback, pues entonces los costes aumentan y vamos a perder alcance. Esa es un poco la balanza que está en tela de juicio, pero las líneas generales son las que, bueno, las que expusimos ahora, ¿no? En ambos casos salimos ganando respecto a las ediciones anteriores, creo. Bueno, pues queda abierto el canal para cualquier propuesta, estaros atentos a las newsletters y, Fran, no sé si quieres apuntar algo o si quiere alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!